¿Qué es el síndrome de Aguiles de la Tourette? Hay tics que son incapacitantes, entre ellos tenemos los que se acompañan junto con otras alteraciones como en el síndrome de Aguiles de la Tourette, en la cual la persona, además de tics, tiene algunos movimientos que son muy súbitos o tics vocales en la cual dicen coprolalia o maldiciones o son tics muy frecuentes, son muy incapacitantes, molestos para la vida diaria, esos son los tics que se manejan. La mayoría de los tics en los cuales nos tiembla un párpado, un poquito se mueve la cara, generalmente son transitorios y se asocian a falta de sueño, a mayor estrés y pasando un tiempo solo se quitan, no requieren tratamiento.